Porque no caes, no te cansas de llorar No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más Si yo pudiera arrancarte para dejar de envenar Y así mostrarme ese ingrato que hay que olvidar Y así mostrarme ese ingrato que hay que olvidar Ayer me he visto por otro, ayer me he visto por otro Arregla mi pasada Ya no estuve de gritar, ya no estuve de gritar En carrera va a llevar Ya no estuve de gritar, en carrera va a llevar En esta parte tenemos que cantar todos juntos con mucha fuerza Vamos, estamos todos juntos, todos juntos Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a llevar Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a llevar Y se pierde y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a llevar Y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que va a llevar Un murdo aquí, otro más allá, y un camino largo que va a llevar En esta parte tenemos que buscar Un ultimo que va a llevar Un alminute que va a llevar Un ultimo que va a llevar que viví en mi piel, al amor de tu imagen que le sigue, que viví en el amor a tu amor. Y cuando pensativo no estoy, no he librado con la falsia, no te apaga tu amor, Mi amor, un delirio con la falsita y con que apaga el robo, mi amor. Como pudiera tener al mirado todo el día, de mis ocultos amor, a lo más me contaría. Pero es inútil, me haré una pasca, vivo solo para amar, callado y triste, llorad, llorad. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 Con el dulce arco rompió el fin, cada juez sigue su pareja, con el hoy en la de todo el fin. Media vuelta y la coba llena, forma la rueda para seguir. Viene el gaucho y le hace un floreo, el zapateo termina allí. Sigue el gaucho con sus floreos y el zapateo termina allí. A las otras dos, para del norte sí. Paranás por tu mar, un regalán, ganarás mejor. Paranás por tu mar, un regalán, ganarás mejor.